Muy bien Angie, vamos a dirigirnos a Costa Rica, al lado del señor Justo, cuento de 1 a 3 y estamos al lado de él por favor, 1, 2 y 3 Aquí estoy Se detiene el tiempo Los humanos los detienen el tiempo y crean una burbuja que contenga el hogar, también neutralizan todo lo que hay Angie, en el perímetro hay algo que estuviera observando la casa del señor Justo No No sale información de ahí por favor, confirma Confirmado, no sale información Muy bien, ¿ves al señor Justo? Sí ¿Qué es en él? Tiene implantes en todo su cuerpo, más en el área de su cabeza ¿Algo lo acompaña? Un híbrido de 2.15 ¿Qué apariencia tiene el híbrido? Como de Rectil y Gris Rectil y Gris ¿Qué ves en la casa Angie? Hay desencarnados ¿Cuántos? Tres Tres desencarnados Y Sí Y hay otra entidad ¿Qué es? Un insectoide Describe los desencarnados Angie Es una mujer De unos 28 años Un niño De como de 2 años Y el otro Es un hombre ya Un señor ya de edad ¿Hay portales en la casa? Siete Siete portales Este híbrido que mide 2.15 Por favor Pregúntale si él es San Benito El Arcángel Miguel ¿Cuál es su nombre? ¿Qué te responde? Se ríe Dice que no es ninguno de esos Pero ¿Estuvo presente Cuando justo Realizaba Estos ejercicios Con el hijo? Sí Así es Pregúntale ¿Qué sucedía en ese momento? ¿Qué querían hacer ellos? Con esa Manipulación Las ideas Que les colocaban Todas las cosas Que les decían Dice que en ese momento Aprovechaban Para implantarlo En el momento Que él decidía Hacer contacto Con otras entidades Esa implantación La podían hacer En otro momento Sin necesidad De que Justo Realizara Estos ejercicios O tareas ¿Qué otro Objetivo tenían? Tienen que tener Algún objetivo Porque Nadie gasta Tanta palabrería Solo para implantar Dice que Ellos siempre Van a conceder O hacen Todo lo que El aspecto Físico Quiere Pero con justo No fue así Porque lo que Él quería Nunca Él lo dieron Muy raro ¿No? Dice que Dice que Él disfrutaba Él disfrutaba Cuando Escuchaba Cuando Hacía contacto Con las entidades Disfrutaba Disfrutaba O sea Se burlaba No El señor Justo Disfrutaba Cuando hacía Esta Esta clase De ejercicios Él disfrutaba Correcto Y las entidades Que sacaban De ese Disfrute Dice que Lo complacía Para que Lo siguiera Haciendo O sea Que entre más A justo Le gustaba Que hablaran Hablaban más Y más cosas Les decían Solo para que Él disfrutara Así es Pregúntele Al híbrido ¿Cuál es el Nombre de él? Lirman Lirman Pregúntele A Lirman ¿Qué hacen Desencarnados? Dice la luz Que los Desencarnados Llegaron acá ¿Han estado Con él? Siempre ¿Por qué Llegaron? Uno Es un Engrama Del señor Justo Los otros Llegaron Con el tiempo ¿Cuál De los tres Es el Engrama? El niño Muy bien Dile a la luz Por favor Que nos lleve Hasta un Momento Donde Se produjo Ese engrama Con este Niño Vamos a ese Momento Que nos muestra La luz Por favor Uno Dos Y tres Aquí estoy Cuéntame Angie ¿Qué estás Viendo? Hay una Familia Está como Fuera de la Casa Hay una Mujer Que le Está Diciendo A una Señora Que Debería Decirle Al hijo Que salga Para que Comparta Con ellos No Debería Dejarlo Solo En la Habitación Ella Le Está Diciendo Que No Le Gusta Estar Adentro No Le Gusta Salir Siento Que Este Hombre Es El Señor Justo ¿Cuántos Años Tienen Esa Línea De Tiempo? Veintiséis ¿Cuál Es Su Nombre? Gabriel ¿Qué Línea De Tiempo Nos Encontramos? Mil Sietecientos ¿Qué Parte Lo Logramos? España Muy Bien ¿Qué Sucede Con Gabriel Que En La Actualidad Es El Señor Justo Esta mujer Insiste A La Señora De Que Debería Llamarlo Para Que Comparta Con Ellos Hace Mucho Tiempo No Lo Ve Así Que Ella Decide Levantarse De La Mesa Para Ir A Llamar A Su Hijo Le Está Diciendo A Gabriel Que Salga Él Le Dice Que No Quiere Salir Quiere Estar En Su Habitación Su Madre Lo Está Obligando A Salir La La Mujer Lo Está Saludando Le Está Diciendo Que Hace Mucho Tiempo No Lo Ve Le Están Diciendo Que Se Siente Que Se Quede Acá Él Está Diciendo A Su Mamá Que No Quiere Hay Mucha Luz Esto Le Molesta Quiere Estar En La Casa En Su Habitación La Madre Le Está Apretando Muy Fuerte Su Muñeca Le Está Diciendo Que Solo Va A Hacer Un Momento Esta Mujer Le Está Diciendo Que Si Espera Le Va A Presentar A Alguien Tal Vez Puedan Hacer Una Amistad Le Dice Por Ese Motivo Gabriel Se Queda Parece Que Le Llama La Atención Esto Está Llegando El Hijo De Esta Mujer Es Un Poco Menor Que Gabriel Gabriel Lo Está Invitando A Su Habitación Le Está Diciendo Que No Le Gusta Estar Acá Parece Que Son Iguales Él Le Dice Lo Mismo Cuéntame Angie Pregúntale A la Luz Que Le Sucede A Gabriel Porque Tiene Dificultades Problemas Él Le Gusta Estar En Su Habitación No Le Gusta Salir Afuera Siempre Le Gusta Salir De Noche Hay Algún Motivo Es Como Si Le Gusta La La Oscuridad Si La Noche Pero No No Sentir Como Tal Vez Luz En Su Cuerpo Pregúntale A la Luz Si Es Una Fobia O Es Un Engrama O Fue Algo Que Le Sucedió A Él Para Que Tuviera Esa Reacción Dice La Luz Que Su Madre Le Provocó Esto De Que Forma Obligándolo A llevar Una Vida Como Ella La Lleva Con Su Esposo Desde Desde Que Su Mamá Se Dejó Con El Verdadero Padre Gabriel Desde Ese Momento Él Ya No Quiso Volver A Salir De La Casa Sabe Que La Mamá Lo Provocó Al Separarse De Su Papá Así Es Sabe Que Él Adquirió Un Trauma Correcto Continúa Que Más Sucede Este Otro Joven Está Hablando Con Gabriel Gabriel Está Preguntando Que Porque A Él No Le Gusta Salir Le Está Diciendo Que Desde Que Descubrió Algo Todo Cambió En Él Quiso Cambiar Todo Pero Su Madre No Lo Apoya Le Está Diciendo Gabriel Que Si Quiere Saber De Qué Se Trata Está Sacando Como Algo Es Como Un Libro Este Libro Es Como Negro La Pasta Negra Se Ve Un Poco Viejo Le Está Diciendo Que Acá Ha Aprendido Muchas Cosas Gabriel Está Diciendo Que Nunca Había Visto Algo Así Hay Como Algo Dibujado En Una Página Es 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 Como Si Fuera El Demonio Tiene Cachos Solo Está Como Su Rostro Ese Libro Trata Acerca De Que Pregúntale A la Luz Por Favor Todo Como Como Con Magia Negra O sea Que Él Comenzó A Interesarse En Esta Línea De Tiempo Por La Magia Negra El Oscuro Antismo A Traves De Este Libro Así Es Y Empujado Por El Trauma Que Le Ocasionó Que Su Mamá Se Haya Separado De Su Papá Así Es Porque El Padre Y Él Tenían Algo Parecido La Mamá De Gabriel Es La Mamá De Justo En La Actualidad Si Y El Papá Biológico De Gabriel Es En La Actualidad Su Papá Biológico No ¿Quién Quién Es En La Actualidad Es Su Hijo Ah Caramba Ah El Hijo De Diez Años Si O sea Que Por eso Tienen Tanta Compatibilidad Se Interesan Por los Mismos Temas Y Inclusive Han Tenido Contacto Con Estos Demonios O sea Que Viene De Esa Línea De Tiempo Vienen Juntos Practicando Precisamente Esto Así Es Que Interesante Por eso Por eso Su Mamá Decidió Dejarse Con Él Decidió Sacarlo De la Casa Para Que Gabriel No No Creciera Viendo Estas Cosas Ya Que Fue Como También Fue Incitada Por La Familia De Ella Por La Mamá Entiendo Muy Bien Continúa Que Más Sucede Él Está Diciendo Que Ahora Pueden Reunirse En La Casa Gabriel Está Diciendo Que No Sabe No Le Gusta Salir De Acá Le Está Diciendo Que Su Cuarto Es Mejor Que Este Le Va A Gustar Gabriel Está Diciendo Que Está Bien Así Que Él Se Está Cubriendo Muy Bien En Especial Su Rostro Están Saliendo De La Casa Y La Madre Gabriel Se Ve Como Muy Feliz Al Verlos Le Está Diciendo Que Logró Salir E Irse Para Otro Lugar Diferente A Su Habitación A La Casa El Esposo De La Mamá De Gabriel No Le Gusta Para Nada Esto La Está Llamando Aparte Le Está Diciendo Que No Debería De De Dejarlo Ir Ya Que A No Le Gusta Salir Es Mejor Que Se Quede Dentro En Su Habitación Como Lo Ha He 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 Están Empezando A Discutir En Especial Por Gabriel Le Está Diciendo Que Ya Basta Le Está Diciendo Que Debe Cumplir Lo Que Una Vez Dijo Le Está Diciendo Que Él No Se Iba Involucrar En Nada Que Tenga Que Ver Con Gabriel Solo Yo Lo Puedo Hacer Este Señor Se Molesta Mucho La Madre Sigue Como Sin Nada Cambio Se Ve Muy Feliz Gabriel Está Llegando A la Casa Con Su Amigo Con Su Amigo Nuevo Acá Hay Unas Personas Gabriel La Saluda Se Van Para La Habitación Pero Dentro De La Habitación Hay Otro Cuarto Es Un Poco Más Pequeño A Eso Se Refería El Amigo De Gabriel Que Era Mejor En El Momento Que Gabriel Está Entrando Es Como Si Esto Le Produciera Miedo Pero Él Simplemente Lo Empuja Para Que Entre Está Diciendo Que No Tiene Por Que Darle Miedo Él Se Lo Dijo Que Era Mejor Le Está Diciendo Que Si Él Hace Esto Gabriel El Amigo Le Dice Que Si Le Está Diciendo Que Si Quiere Escucharlos Gabriel Le Dice Que Está Bien Le Está Pidiendo Que Debe De Acostarse Este Otro Joven Tiene Como Una Estrella Como Si Fuera Un Pentagrama Hecha Como Dibujado En El Suelo Allí Está Colocando Como Un Un Cojín O Como Algo Para Recostar La Cabeza De Gabriel Él También Coloca Uno Para Él Se Están Colocando Como La Mano En El Pecho Con Los Dedos Entre Cruzados Pregúntale Si Esta Práctica La Sacaron De Ese Libro Así Es El Este Joven Gabriel El Joven El Joven El Amigo De Gabriel Así Es ¿Quién Es En La Actualidad Este O sea Este Joven Si Está Cerca Bueno No Tan Cerca Del Hijo De De Justo Ah Del Hijo De Justo O sea Que El Hijo Ha Hablado Con Él Ha Tenido Contacto Así Es ¿Qué Pasa En Ese Ritual ¿Quién Quién Ahí Observando Ese ritual O manejándolo En ese Momento Hay un reptil Como Como Enfrente De Ellos Está Ahí Parado En El Momento Que El Amigo De Gabriel Le Dice Lo Que Debe De Hacer Este Se Hace Como Más Al Lado De Gabriel Le Está Diciendo Que Si Empieza A Escucharlos Solamente Debe De Hablar Y Decirle Gabriel Está Diciendo Que No Escucha Nada Pero Le Dice Que Debe Esperar A Vez Tarda Le Está Diciendo Que Él Siempre Le Dice Lo Que Debe De Hacer Le Está Diciendo Que Solamente Quiere Que Escuche A Ver Si Tiene Algo Para Decirte Le Le Dice A Gabriel En Ese Momento Gabriel Se Empieza Como A Desesperar Él Se Le 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 Está Diciendo Que Mejor Se Va Para Su Casa Su Mamá Lo Debe Estar Buscando Pero Su Amigo Le Dice Que No Le Está Diciendo Que Ella Sabe Ella Nos Vio Salir Le Está Diciendo Que Debe De Estar Un Poco Relajado En Ese Momento Que Gabriel Vuelve Como A Intentarlo Este Le Empieza A Hablar Al Oído El reptil Así es Y él Inmediatamente Se Asusta O sea Que ya Gabriel Lo Escucha Así Es Este Reptil Angie Pregúntale La luz Si es De la Misma Jerarquía Que en La Actualidad Tiene Parasitado A Justo Si O sea Que esta Jerarquía Se Interesado Porque Justo Tenga Esta Interacción Con Ellos Así Es Pregúntale A la luz Por qué Por qué Las entidades Necesitan Que Él Interactúe Que Los Escuche Que Los Vea Que Les Que Les Haga Caso Alguna Razón Tiene Que Haber De Fondo Es Para Que Haya Como Es Como Para Que Por Medio De Gabriel Tengan Como Como Se Le Puede Llamar Como Si Fue Un Mensajero Se Puede decir Ah Para Que Justo Les Ayude En El Proceso A Ellos Así Es De Que Captar Más Personas De Intervenir A Más Personas De Inclusive Es Como Ser Un Portador De Mensajes Mentirosos De Las Entidades Porque Pues No Dicen Sino Mentiras Pero Que Él Repotencialice Eso Y Se Vuelve Una Persona Que Los Ayude En El Proceso Así Es Que Se Abuelva Con Mucho Poder Hasta Llegue A Crear Como Una Comunidad Así Porque No Lo Han Logrado Que Dice La Luz Dice La Luz Que Simplemente Como En En La Línea De Tiempo Actual No No Hecho Como Buena Interacción Con Ellos Vamos A A Decirle La Luz A Preguntarle Si El Motivo Por El Cuál No Lo Han Logrado Es Porque Justo Despertó Y Ellos No Esperaban Que Eso Sucediera Y Al Despertar Al Despertar Logro Entender Que Era Una Trampa Dice La Luz Que Bueno Está Diciendo Sion De Alfa Que En Si Despertar Todavía Falta Más Solo Es Que Ha Encontrado Temas O Tal Vez Procesos Que Le Generen Duda En Lo Que Él Ha Escuchado O Lo Que Las Entidades Le Han Dicho O La Interacción Que Ha Tenido Con Ellos O sea Que Si Justo Despertara En Este Momento Se Diera Cuenta Del Transfondo De Todo Puede Más Fácil Para Él Precisamente Alejarse Comprender Y Y Dejarse Engañar Nunca Más De Estas Entidades Así Es Muy Bien Después De Que Gabriel Escuchó La Voz Del reptil Que Sucede Con Él Que Pasa En Ese Momento Le Da Como Temor Al Escuchar Algo Como No Para Él Una Una Voz Diferente Tal Vez A La Que Normalmente Escucha De Las Personas Pero Es Como Si Algo A Partir De Este Momento Cambiara En Él Y Se Empezara Como A Interesar Más De Que Su Amigo Le Le Enseñara Más Cosas Hasta Tal Punto De El Querer Los Ver Le Está Diciendo Que Para Esto Debe Esperar Le Está Diciendo Que No Es Cuando De Ellos Quieran Solamente Ellos Saben Cuando Mostrarse Gabriel Le Está Preguntando A su Amigo Si Ya Lo Ha Visto Le Está Diciendo Que Si Pero Tardo Mucho Le Está Diciendo Que Una De Las Cosas Para Que Lo Viera Era Tener Un Lugar Para Él Un Lugar Así Le Está Diciendo Que Eso Mismo Debe Hacer Él Gabriel Está Diciendo Que Va A Ser Un Poco Difícil Ya Que Su Madre No Lo Va A Dejar Hacer Esto En La Habitación Dice 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 Todo El Tiempo Mantiene Allí Llamando Queriendo Entrar A La Habitación Le Está Diciendo Que Debe De Buscar La Manera Dice Que No Necesariamente Tiene Que Ser En Casa Solo Hay Que Tener Un Lugar Un Espacio Para Tener Estos Encuentros La Luz Me Está Adelantando El Tiempo Gabriel Le Queda Sonando Esto En Su Mente Está Mirando En Su Habitación Donde Puede Hacerlo Sin Que Su Mamá Se De Cuenta Pero No Tiene Un Espacio Así Como Lo Tiene Su Amigo Nadie Le Puede Ayudar En Esto Gabriel Está Esperando Que Su Mamá Salga Y El Quedar Solo En La Casa Para Poder Buscar Un Lugar Adecuado Sin Que Su Mamá Se De Cuenta Ya Que Gabriel Mantenía Todo El Tiempo En Su Habitación Se Le Olvidaba Observar Bien Su Casa Así Que Empezó A Hacerlo Pero Su Casa No Era Tan Grande Tenía Los Cuartos Necesarios Los Espacios Necesarios Así Que Le Fue Imposible Hacerlo En Su Casa Así Que Nuevamente Fue Buscar A Su Amigo Para Que Le Ayudara A Buscar Un Lugar Le Está Diciendo Que Debe De Ser Cerca De Acá No Puede Irse Muy Retirado Le Está Diciendo Que Él Tiene El Lugar Indicado Es Una Casa Le Está Diciendo Que Esta Casa Le Pertenece A Su Mamá Pero Está Sola Nadie La Habita Le Está Diciendo Que Se La Va A Prestar Angie ¿Qué Hacen En Esa Casa Vamos A Ese Momento Por Favor Uno Dos Y Tres Su Tres Lo Tres 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 Gabriel está solo ha encendido unas velas ha creado esto como este mismo círculo con esta estrella en la mitad de la habitación la hizo más grande que su amigo está encendiendo unas velas y se para como en la mitad y simplemente él cierra sus ojos y pide como en su mente que quiere escucharlo quiere verlo ya cumplió con su parte así que es como si esto se empezara como a apagar las velas y quedara totalmente oscuro él está parado en frente de Gabriel él está susurrando le está diciendo que ya puede abrir los ojos pero aparte hay dos grises en la parte de atrás detrás de él ¿qué hacen ellos? están ahí ahí esperando como una señal cuando él abre los ojos ¿qué pasa? ve como algo oscuro no ve al reptil no solo ve algo oscuro como una silueta oscura pero no logra verlo pero con este momento Gabriel se emociona mucho más interés más interés le coge al proceso así es solo con sentir o como con ver esta silueta es como si para él fuera todo así que ya empieza de este momento en adelante implementar nuevas cosas ya está hasta el punto de hacer como un altar es como si empezara a él a imaginárselo no lo ha visto pero empieza a imaginarlo que llega como al punto de dibujarlo y con este dibujo hacer un altar para él para el reptil y empieza a adorarlo así es y ya empieza como a pedirle cosas así como deseos se los cumple o no así es y esto es delicado porque lo que está haciendo Gabriel ahí es firmando contratos pero esos contratos los está viviendo en la actualidad justo porque no no tienen caducidad quiero decir que todo lo que le ha sucedido a justo ha sido producto de esos contratos que ha firmado con estos con estas entidades estos demonios sin saberlo justo está pagando los platos rotos por decirlo de alguna forma muy bien Angie que pasó con 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 Gabriel en esa línea de tiempo formó alguna religión alguna secta se volvió famoso que sucedió con él formó una secta bueno es como si fuera así como un grupo un grupo para adorarlo adorar a ese ser pregúntale pregúntale si le colocaron nombre no no colocaron ningún nombre ni al reptil ni al grupo no nunca el reptil le dijo su nombre nunca le dijo el nombre solo lo más importante para Gabriel era seguir adorándolo pero había gente que creía en estas en estas cosas tal vez lo veían como como para ver como espíritus más como por ese lado y de esa forma él obtuvo dinero que dice la luz mucho poder pero en especial empezaron a hacer cosas muy a como acoger niños que hacían con los niños los los vestían como de negro pero en especial un hijo de una de las mujeres de acá Gabriel decidió como hacer algo con él le está diciendo que le va a enseñar los aves de pequeño a tener como esta interacción con la entidad pero la mujer no estuvo de acuerdo le está diciendo que no ella no quiere involucrar a su familia así que Gabriel decide buscar la ayuda de su amigo hace mucho no tienen interacción desde el momento que Gabriel cogió un poco de poder que pudo hacer cosas muy muy diferentes a su amigo su amigo siempre lo mantuvo en secreto nunca decidió como como crear un un grupo de personas de personas él le está diciendo que no lo va a ayudar le está diciendo que él no va a hacer eso la luz me está adelantando el tiempo es como si Gabriel cogiera como otra estrategia pero es como si la entidad se lo hubiese dicho que lo hiciera es como de ayudar a sanar en especial a los niños así que empezaron a llevarles niños para que Gabriel los sanara de cualquier dolencia o algo que les hubiese salido en su cuerpo Gabriel los curaba pero solo para que las entidades los utilizaran a los niños hasta el punto de hacer como una práctica diferente con uno de ellos y el niño desafortunadamente murió que es su engrama el que tiene en la actualidad ah o sea que justo tiene en este momento un desencarnado que él participó en su asesinato en esa línea de tiempo que era Gabriel así es pero pero esto si fue como accidente para para Gabriel correcto ya que todas las veces había funcionado pero con él fue diferente y ahí es donde se generan los problemas las dificultades y ahí es donde nosotros notamos yendo a este momento a este pasado encontrar el fondo de todo lo que ha sucedido con justo nos damos cuenta de que además de una manipulación de las entidades tenemos al lado algo que no nos deja avanzar y precisamente cargamos el peso de los actos de vidas pasadas un peso bastante difícil de llevar porque si no lo solucionamos no vamos a poder seguir adelante no podemos avanzar seguiríamos estancados seguiríamos metidos en este sistema holográfico gracias a estos procesos podemos darnos cuenta de lo que ha pasado con nosotros en otras vidas y de esa forma remediar perdonar caer en cuenta de lo malo que hemos hecho y de esa forma enderezar nuestras vidas ese es el objetivo Angie vamos al momento de la muerte de Gabriel por favor en esa línea de tiempo uno dos y tres después de que Gabriel produjo la muerte de este niño la madre decidió coger venganza sobre él así que lo citó en su casa y allí lo amarró por curiosidad pregúntale a la luz esa mujer en la actualidad justo la conoce la conoció ¿quién era? dice la luz que la mujer estuvo en algún tiempo cerca de él tuvo interacción con ella muy bien cuando amarra Gabriel ¿qué sucede? ¿qué hace la mujer? la mujer la empieza a golpear le está diciendo que solamente lo llevó allí para que lo sanara le está diciendo que tenía un problema en su cabeza ella necesitaba que le quitara eso pero no hacerle esto Gabriel está como diciendo que él no tuvo la culpa él no lo quería hacer le está diciendo que si le dice no lo va a entender la mujer está cogiendo es como un alambre y con esto lo sigue golpeando la mujer estaba esperando como a alguien le está diciendo que llegó lo que estaba esperando es el amigo de Gabriel le está diciendo que porque le está ayudando él le dice que debe de hacerlo esta vez si fue un mensaje que le llegó y llegó el momento para hacerlo la mujer le está pidiendo que ella lo quiera hacer pero el amigo de Gabriel lo va a hacer le está diciendo que si tiene algo para poder para poder amarrarlo le está pasando lo que ella tenía en su mano este pequeño alambre él se lo está amarrando en sus muñecas y se lo coloca en su cuello y allí empieza a como hacerle presión Gabriel le está suplicando le está diciendo que no lo haga y finalmente Gabriel desencarna en este momento comprendimos la situación de de justo en el pasado una historia bastante complicada difícil porque el propio amigo participó en su muerte porque escuchó la voz de quien del mismo reptil estas entidades interactúan con las personas les conceden cosas pero cuando deciden desencarnar a una persona lo hacen como del lugar o de cualquier forma entonces es muy delicado interactuar con estas entidades de esta forma pues hay personas que han conseguido bastante fortuna pero a la vez enfermedades y mueren de una forma desastrosa así como sucedió con Gabriel que es en la actualidad justo muy bien volvemos a la línea de tiempo actual al lado del señor justo por favor uno dos y tres aquí estoy muy bien Angie pregúntale a la Lucy los desencarnados esta jerarquía tiene sus humanos luz solamente uno el niño sí el engrama de justo así es los otros dos no dile a la luz que nos ayude con esos otros dos desencarnados no pueden continuar ahí deben de buscar su evolución por favor como lo hacen la luz les explica el por qué no pueden continuar acá y se los llevan muy bien justo tiene algún proceso o trabajo de brujería actual que dice la luz no qué sucedió en el momento que justo se divorció entró en depresión en insomnio estrés crónico inclusive perdió la movilidad de su pierna de su pierna derecha qué sucedió en ese momento por qué pasó todo esto qué dice la luz inclusive bajó drásticamente de peso dice la luz que las entidades se encargaron de que él se quedara solo para poder que él volviera a coger el camino y esto es muy delicado señor justo porque las entidades lo que estaban buscando era que se repitiera la misma escena del año 1700 ellos en cada vida que nosotros tengamos necesitan que nosotros vivamos las mismas experiencias quiero decir que el hijo usted lo llevara a un punto tan crónico que él muriera es impresionante lo que hacen esta entidad gracias a la luz tenemos la información gracias a la luz nos alejamos de esta parasitación pero si no tuviéramos la información ellos lo lo iban a lograr nuevamente a que usted asesinara otra vez otro niño es una cosa crónica que que hacen estos demonios para tenernos aquí encarcelados miles de años sin poder salir gracias a que a los engramas a todo lo que hemos hecho en nuestras vidas todo eso malo nos ata acá a este sistema tan bajo de violaciones Angie pregúntale por favor a la luz ¿cuál es el nombre de la jerarquía? Von Lasting me lo dele tres por favor B O M L A S T H I N Von Lasting nombre del planeta van plus se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Von Lasting ¿qué es? es un dragón tiene cabezas tiene alas tiene cola es de color gris con beige y tiene en la parte como en una pequeña parte de las cabezas rojo y tiene veinticinco planetas cinco sistemas ¿qué parte de la cuarta dimensión se encuentra? parte alta tiene materia oscura dentro de él ¿qué dice la luz? ¿dentro? no ¿cuál es su tipo o su fórmula de defensa? todas las naves entidades muy bien vamos a hacer conexión con humanos luz para que nos ayuden en este proceso por favor me dices cómo llegan cómo son verificados se abre un portal y descienden y todos son verificados por los humanos luz que ya nos asistían gracias a a la luz por estar con nosotros ayudarnos en este proceso por favor se verifican los siete portales que hay dentro de la casa del señor justo la luz los está verificando y van hacia planetas se crean los portales para ir a los veinticinco planetas cinco sistemas cómo lo hace la luz todos los humanos los inyectan luminiscencia y crean los diferentes portales para llegar a todos los planetas y a todos los sistemas listo muy bien nos llevamos por favor el niño el desencarnado el engrama del señor justo nos llevamos el híbrido nos llevamos el insectoide comienza el proceso me lo describes por favor pone las dos entidades frente a mí el desencarnado y entramos apenas entramos la luz coloca al draco en una burbuja le están colocando horos electromagnéticos en todas sus cabezas y en todo su cuerpo hasta ser neutralizado por completo también neutraliza las naves y entidades que se encuentran en este planeta y en los demás planetas y sistemas listo todo se encuentra completamente neutralizado muy bien por favor se les trae la información a ese draconiano de sus cabezas como lo hace la luz la luz se trae la información a cada una de las cabezas listo con esa información pregúntale qué cantidad de implantes tiene el señor justo en su cuerpo por favor 800 implantes 800 abducciones cuántas le han producido en esta línea de tiempo actual 112 cuántas vidas humanas llevan estas entidades al lado del señor justo 67 cuántas copias han extraído de él 16 16 copias bastantes dónde están esas copias todas están siendo trabajadas en plujería caramba ahí sí se vuelve más complicado un proceso humano ¿por qué? porque ¿qué es una copia? es una esencia del sufrimiento que le han extraído a justo ¿y qué hacen con esa copia? se la dan a un brujo para que trabaje y haga sufrir a otras personas con esa copia ¿qué sucede? que justo siente precisamente cuando ese daño se está realizando ahí donde se desarrollan las patologías se desarrollan nuestra vida se desarrolla a través de esa oscuridad que se está produciendo ahí ese es otro anclaje que se han inventado las entidades todos estos anclajes son inventados para que nosotros no nos afemos de ninguna forma de las garras de estos demonios gracias a la luz en este proceso podemos deshacerlo recuperarlo y liberarnos totalmente de estas entidades Angie por favor con esa información que se les trajo a este draconiano vamos y rescatamos humanos los aspectos físicos ¿cómo lo hacen? los humanos los que nos asisten comienzan a abrir las compartas y los empiezan a liberar a medida que los están liberando les hacen limpieza los aspectos físicos para hacer fusión con sus humanos pues los listos todos se encuentran liberados muy bien ¿qué sucedió con el niño con el engrama? hizo fusión lo conectaron con su humano luz esto es una ayuda bastante valiosa para el proceso porque además de retirar el engrama al señor justo lo ayudamos para que pueda trascender y pueda descansar de llevar tantas vidas sufriendo en este sistema holográfico muy bien por favor de las cabezas del draconiano se activa el llamado de todas las bestias las naves llegan ahí son eliminadas se eliminan también las entidades de los 25 planetas ¿cómo hace el proceso la luz? por favor él empieza a activar el llamado y comienzan a llegar a medida que van llegando empiezan a ser eliminados junto con las naves continúan llegando todas las entidades fueron eliminadas también luego los demás planetas y los sistemas listo muy bien por favor sacamos el draconiano de ese planeta ¿cómo hace el proceso la luz? en la burbuja que se encuentra la luz lo saca de este planeta muy bien por favor los humanos los que nos asisten los que fueron liberados nos ayudan para eliminar los 25 planetas y 5 sistemas con toda su tecnología ¿cómo lo hace la luz? por favor todos los humanos los que empiezan a inyectar luminiscencia hacia cada uno de los planetas y sistemas a medida que inyectan esta luminiscencia estos van disminuyendo al tamaño hasta ser eliminados cada uno por completo todos los planetas y los sistemas fueron eliminados los humanos los que regresan acá muy bien tenemos ahí a Von Lasting draconiano por favor se elimina de toda la línea de tiempo como si nunca hubiera existido ¿cómo hace el proceso la luz? por favor todos los humanos los que nos asisten todos abren sus palmas y sacan las diferentes copias de línea del tiempo a medida que los van sacando estas van siendo eliminadas lo hacen de forma vertical y horizontalmente hasta llegar a él y ser eliminado por completo sale una ráfaga lumínica que se escanea todo el lugar y vuelve a ellos ¿listo? quedó completamente eliminado gracias a la luz por la maravillosa ayuda que nos proporciona llega ahí por favor el señor justo aquí está si hace el llamado el humano luz se verifica verificado pregúntale por favor su nombre josh luz el ol3 j o x l u s josh luz muy bien dimensión 18 18 muy bien se quedan con nosotros los humanos los necesarios para ayudar al señor justo el resto asciende les agradeces por estar con nosotros se retiran vamos a hacer conexión con el médico por favor me dices cómo llega cómo es verificado se abre un portal y desciende y es verificado por a miño le engañan la agresión de Alfa gracias por estar con nosotros el médico se le transfiere la información del señor justo le dices que él tuvo episodios bastante fuertes en su vida de depresión de insomnio de estrés pérdida de movilidad del pie derecho baja de peso bajo de peso drásticamente estos fueron episodios que le sucedió a él en la actualidad él es fumador sufre tinitus y también tiene dificultades cognitivas también muy importante que nos ayude con una limpieza psíquica y extraer 800 implantes y recuperar 16 copias que nos dice el médico se abre la puerta dimensional y entramos entre los humanos luces y se cierra el médico lo está colocando en una burbuja y le comienza a retirar los implantes que tienen todo su cuerpo comienza a retirar los implantes que tienen todo el área de sus piernas retira los implantes que tienen la zona de su área sexual también comienza a retirar los implantes que tienen la parte de su abdomen en la zona de su espalda también retira los implantes que tienen la zona de sus brazos y finaliza retirando los implantes que tienen el área de su cabeza nuevamente el médico está inyectando luminiscencia a su cuerpo y le comienza a hacer una limpieza superficial a él nuevamente el médico inyecta luminiscencia esa se adentra por todo su canal auditivo y comienza a retirar los implantes que tienen la parte de su oído también retira los implantes que tienen la zona de su cerebro y finaliza retirando los implantes que tienen la zona de sus pulmones también retira los implantes que tienen la parte del sistema digestivo y en su área sexual hacia la parte interna el médico inyecta luminiscencia nuevamente hacia la zona de su área sexual y la luz comienza a ator hacia la parte interna haciendo una limpieza en la zona donde ha retirado los implantes se finaliza en el área de su cerebro el médico le comienza a hacer un escaneo hacia toda la zona de su cuerpo y finaliza en el área de su cabeza está inyectando luminiscencia y la luz comienza a atuar hacia la parte de sus oídos haciendo una limpieza hacia todo el canal auditivo y finaliza en la zona del tímpano la luz comienza nuevamente a inyectar luminiscencia hasta llegar hacia la parte del tímpano y la luz comienza a atuar en este órgano haciéndole una limpieza y una reparación a este órgano y este queda completamente iluminado el médico nuevamente inyecta luminiscencia de este sedente por toda la zona frontal y comienza a atuar hacia la parte de su cerebro haciéndole una limpieza en las diferentes partes de este órgano el médico está haciendo un escaneo hacia la zona de su cerebelo semanando luminiscencia y toda la zona de su cerebro queda completamente iluminado asimismo toda la área de su cabeza queda completamente iluminado el médico está haciendo un escaneo hacia la parte de su espalda se está emanando luminiscencia y se adentra y la luz comienza a actuar en la zona de sus pulmones haciéndole una limpieza a este órgano desde la parte interna haciéndole una limpieza y una reparación a este órgano y finaliza hacia todo el área externa también la luz comienza a actuar hacia la parte de sus otros órganos y comienza a actuar haciendo una limpieza hacia toda la zona de su sistema digestivo queda completamente iluminada la luz hace su recorrido hacia llegar hacia la parte de su área sexual y la luz comienza a actuar hacia la parte interna y finaliza poco a poco hacia todo el área externa de su zona sexual el médico inyecta luminiscencia y todo su cuerpo va quedando completamente iluminado la luz comienza a actuar de forma circular en todo su cuerpo desde el área de su cabeza hasta bajar hacia los pies y desde los pies nuevamente subir a su cabeza el médico está haciendo un escaneado hacia toda la zona de sus piernas especialmente hacia la parte de su pierna derecha está emanando luminiscencia en general y comienza a hacer una limpieza hacia todo el sistema óseo y todo el sistema muscular especialmente hacia toda la zona de su pierna derecha también está emanando luminiscencia y comienza a hacer una limpieza hacia todo el sistema circulatorio finaliza haciendo una limpieza hacia todo su sistema nervioso el médico está emanando luminiscencia hacia el área de su cabeza y le comienza a hacer una limpieza de psiquis y una limpieza de reparación a cada una de las neuronas finaliza el médico emanando luminiscencia y le aumenta la vibración en todo su cuerpo en la burbuja que se encuentra esta se está acoplando a su cuerpo con la limpieza quedaron encendidas todas las glándulas interdimensionales y también fueron recuperadas cada una de sus copias nuevamente el médico hace un escaneo de su cuerpo en general emanando luminiscencia hacia el área de su cabeza emanando luminiscencia hacia la zona de su pecho hacia su área sexual y hacia la zona de sus piernas se abre la puerta dimensional y salimos muy bien gracias al médico por su ayuda en este proceso se retira muy bien vamos a la casa del señor justo por favor uno dos y tres aquí estoy muy bien los humanos los que nos asisten por favor eliminan toda la tecnología que hayan colocado las entidades como lo hacen por favor los humanos los inyectan luminiscencia eliminan toda la tecnología que hay cierran los portales eliminan toda la energía endoplasmática por último suben la vibración al lugar repotencializan la burbuja crean segunda y la tercera capa y también le suben la vibración listo muy bien gracias a la luz por su ayuda tenemos ahí a post luz dimensión 18 humano luz del señor justo pregúntale si tiene alguna recomendación para él muy importante para su progreso su conexión con el humano luz muy importante esta información que nos puede dar el humano luz para ayudar al señor justo avanzar a evolucionar que nos dice dice el humano luz que ya todo quedó solucionado todo hay que dejarlo en el pasado ya no hay que atraer nada del pasado al presente dice que es muy importante estar en el aquí en el ahora estar en el presente absoluto dice que es muy importante de ahora en adelante empezar a utilizar su sentir y empezar a tener una buena conexión con el humano luz dice que hay que confiar en el proceso y tener la certeza absoluta en él dice que es importante poco a poco ir adquiriendo más conocimiento listo gracias al humano luz por sus palabras por favor los humanos los que nos asisten crean una burbuja donde contengan a justo y su humano luz como lo hacen le están creando la primera segunda y tercera capa y les suena la vibración muy bien ahí en la casa tenemos un gatito dile a la luz que nos ayude para su limpieza ¿cómo lo hacen? los humanos los inyectan luminiscencia a su cuerpo le comienzan a hacer una limpieza a él les traen toda la energía endoplasmática y por último le aumentan la vibración listo muy bien Angie ¿por qué parte del cuerpo entró el humano luz al señor justo? hacia el área de su cabeza muy bien perfecto hay una pregunta que hace el señor justo me gustaría que la luz misma la respondiera para que no quedaran vacíos o cosas inconclusas él dice que él no conoce su fecha de nacimiento que no sabe en qué año nació ni en qué mes ni qué día que si la luz puede indicarle o ayudarlo en esa información ¿qué nos dice la luz en cuanto a eso por favor? si nació antes ¿cuántos? dice dice la luz que para él bueno está explicando la luz que estos temas son cosas holográficas cosas que son creadas por las entidades incluyendo como los años y la fecha de nacimiento de cada ser humano para tener para tener como un conteo de sus años para finalmente ellos como desencarnar a la persona en el momento que ellos lo digan dice que no debería hacer algo tan importante para él solamente seguir haciendo cambios para poder sostener la conexión luz y sobre todo lograr lo que todas las personas quieren y es salir de este sistema holográfico volver a el lugar que él realmente pertenece y es algo muy interesante que dice la luz nuestro día de nacimiento debería de ser en el momento que tenemos la conexión luz por ejemplo si en este momento el señor justo que ha recibido la ayuda de la luz y que ha obtenido esa conexión con el humano luz comenzara de ceros su vida cuánto tiempo viviría sería bastante pero no nos interesa el tiempo holográfico nos interesa el tiempo espiritual ese debería ser el más importante para nosotros que comencemos la conexión luz hoy y que no la termináramos sino que continuáramos después de morir esa conexión en nuestros planetas precisamente de luz o dimensiones de luz ese sería precisamente el mensaje de la luz importante muy bien por favor Angie dile a la luz que te acompaña un recorrido para verificar que todo haya quedado bien que haya quedado en orden te esperamos listo muy bien gracias a la luz por estar con nosotros ayudarnos en este proceso se retira listos para volver si volvemos vamos a hacer un conteo regresivo de 5 a 1 cuando lleguemos a 1 vas a estar completamente despierta comenzamos 5 Angie bienvenida excelente trabajo muy bien señor justo puedes abrir tu micrófono muy bien señor justo cuéntanos cómo te sentiste en esta terapia hipnosis muy bien muy interesante la verdad digamos lo de la vida pasada y todo eso como que si tiene mucho mucho sentido a la uno sentir y analizar sentir también lo de lo del tinnitus lo sentía pero como que si fueran martillazos cuando estábamos en el pero no era como el típico pitido sino como ya martillazos como con masazos cómo se siente en este momento bien muy tranquilo me siento sentí como cierta vibración como un calor también en el cuerpo eso es muy importante porque ese calor significa altas vibraciones de la luz que llegan a nosotros que nos ayuden en el proceso y sabemos que progresivamente va a sentir alivio va a sentir un progreso al estar ya sin esta parasitación sin estar con estas dificultades por eso es muy importante señor justo que comencemos a leer le voy a enviar una información al interno para que comencemos a estudiarla comencemos a implementarla además ponerla en práctica es lo más importante señor justo publicamos esta información si claro permite que su rostro salga al público no hay problema muy bien muchas gracias gracias a ustedes gracias Gracias.